Ya todo el mundo conoció a Arturo Aguilar Ya todo el mundo conoció a Arturo Aguilar En turco un tipo ampliamente conocido Ahora dicen lo mata la pena moral Porque don Arturo siempre parece escondido Después de tener tanta plata y almacén Pues don Arturo siempre se portó buen gallo Ahora me dicen no tiene para comer Y solamente le quedó un solo caballo Si algún detalle ustedes quieren tener Lidia Caicedo con gusto puede contarlo Si algún detalle ustedes quieren tener Lidia Caicedo con gusto puede contarlo Estás oyendo Pablo Angulo Dios es muy grande Me dice Ana Molina ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! Estos detalles me los dijo Pachacoló Cuando con ella me encontraba en una esquina Que todo el mundo dice que quien lo saló Prácticamente su mujer es Guillermina A don Arturo yo no sé qué le pasó Para que quedara francamente así en la ruina Pero este caso en Turbo nadie lo creía Y todo el mundo se encuentra muy preocupado Y todos dicen que le echó la brujería Es Virgelina y ahora lo dejó arruinado Ahora que encuentra Arturo flaco y arruinado Y Virgelina fue el que echó la brujería Ahora que encuentra Arturo flaco y agobiado Y todos dicen que el castigo merecía No se sabe nada de esta vida Arturo Bl常 Allá va ¡Allá va! Vamos vamos acá y vamos ad jogar Vamos vamos Ahora que encuentro Astar No vas No vas No vas No vas No vas No vas